Bendecida vida mis queridos hermanos y amigos en el Señor con muchísimo cariño. Les habla el Padre Jesús Salvador Lares. Hoy es vigésimo primer domingo del tiempo ordinario y estamos aquí en Madrid, en la ermita cercano al cementerio de Alcobendas. Bendiciones para toda la gente de Alcobendas. Y quisiéramos tener en cuenta, referente a las lecturas, que la fe en Dios es el final de una opción libre. Es un don que el Señor nos ofrece y nosotros lo acogemos. Fíjense ustedes, la fe, don, un don y nosotros lo acogemos, pero al mismo tiempo damos respuesta también a ese don de la fe. Así aparece en la primera lectura de hoy, cuando Josué preguntó a todas las tribus de Israel si querían servir al Señor o irse con otros dioses. Ellos contestaron que servirían al Señor porque era su Dios. Qué hermoso, ¿verdad? El pueblo que quiere servir, que quiere adorar solamente a Dios. Y en el Evangelio, cuando muchos discípulos abandonaron al Señor, esto ustedes lo pueden encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, muchos abandonarán al Señor porque no aceptan sus enseñanzas, vemos que Jesús le pregunta a los doce apóstoles, y ustedes también quieren marcharse. Y ellos respondieron, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Recordemos que el capítulo 6 habla de la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera bebida, mi sangre, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne, bebe mi sangre, obtiene vida eterna. Jesucristo, mis queridos amigos, no mienten. Hay gente que dice por allí que la hostia consagrada es una simple galleta. Ahora, eso no lo digo Jesucristo, eso no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia, referente a la Eucaristía, está en la última cena y en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Les recuerdo, léanselo porque es importante, porque católico ignorante, seguro protestante, pendiente con eso. Cada domingo en la misa tenemos la ocasión de ir alimentando nuestra fe en la liturgia de la palabra. Bendecido domingo y que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es día, también recordamos a Santa María Reina y por eso nuestros saludos a todas las comunidades que tienen en su parroquia el nombre de Santa María Reina. Que Dios Todopoderoso los proteja y que Santa María Reina nos acompañe e interceda siempre por nosotros. Gracias. 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 Gracias.